Es que los besos con Shane siento que son bien pasionales, como que... Subí todo en la boca, ¡pollo ya ven! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a esto que es Descarados Oficial. Aquí está su lesbiana de confianza, Diana Descarados, trayéndoles a ustedes un nuevo shipeo. Otro shipeo que tampoco me encantaba. Otro que dije, ¿por qué? ¿Por qué te gusta tratarme así, DL World Generation Q? O Q, como ustedes gustan llamarle. Así es, cariños míos, hoy vamos a hablar de esta parejita que surgió, que crearon, que nos volvieron a aventar, que es Shane y Tess. Este shipeo surge entre uno de mis personajes favoritos de toda, toda la serie, que es Shane. Este personaje que hemos visto evolucionar, madurar, crecer y de hecho, volverse millonario de la noche a la mañana, con prácticamente de 10 años en adelante. ¿Qué puede pasar? Dios me pase. Y luego Tess, este personaje controversial, que vemos que tiene mommy issues, que vemos que tiene problemas de... un poco de alcohol. Con quien Shane empieza a tener una relación, que no la venden como amistad, y luego, como todo en el maldito mundo lésbico, se vuelve medianamente amor. ¿Qué digo amor? Enorme amor. Pero esto lo vemos hasta el final, de lo que viene siendo la tercera temporada, ¿no? Entonces, vayamos, vayamos a disfrutar de este amor entre Shane y Tess. Pero antes de comenzar, te invito, te imploro, que si no estás suscrito, te suscribas a este canal, porque aquí encontrarás de todo lo que se ocupa para vivir en el mundo lésbico. No lo sé, creo yo. Bueno, inténtalo, quédate, suscríbete y ya vemos. Y también si quieres, puedes sígueme en mis redes sociales, que están bien padres. ¡Gato, ya! ¡Ay, no me acordaba de eso, verdaderamente! ¡Ay, es que Shane! ¿Ven? O sea, miren, uno podrá cambiar, pero siempre nos quedan dejos, dejos ahí, de lo que somos, éramos. A mí no apoyo, yo soy fiel por siempre y para siempre. Pero para Shane no lo sé, miren. Luego, luego, fijándose en una que tiene novia. Ahí te va. Ah, claro. Es que Shane compra el bar que le va a hacer como en honor a Dana y Tess entra a trabajar para ella, para ella, porque nunca se ha identificado como no binario. ¿O sí? No lo sé, creo que no. Pero bueno, sí, sí, eso es lo que sucede. Ese es el contexto. Güey, en mis sueños he hecho realidad. A mí que me pongan un bar y me digan, ¿no quieres dirigirlo, por favor? No me acordaba de eso, según yo, era Tessa la que se daba, pero no, pinche Shane, te digo, pues, verdaderamente que eres... Qué feo que sea así. Yes, yes. Debiste haberlo hecho mejor. ¿Cómo pues? Ay, no, de veras, es que Shane no madura. No madura. Ya crece, Shane. Crece. Que no ves que la vida del adulto mayor, responsable, pagando el SAT, es más divertida que andar de cama en cama. ¿No? Espero compensártelo algún día. Spoiler alert. Lo vas a hacer. Ah, y aquí es cuando le propone hacer este deal o este temita como de gamble, de apuestas, que eso está como un poco, no sé, creo que eso está prohibido, ¿no? Pero bueno, Shane, ¿qué podemos esperar? Mi gato está deshaciendo mi departamento. Siento que yo sí medio me supuse que Shane se pudiese enamorar. Luego cuando vimos que no iba a regresar Carmen, como que sí, pues sí. O sea, sí era evidente que le tenían que poner un nuevo amorcito. No, nos quitaron a Kiara, que no sabemos por qué. Si Kiara vuela libre entre las... Lo siento, es una canción. Continuos. Miren, se veía. Se veía venir ahí. Ahí, 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 química. Hay química. Aunque tengo que aceptar que no me hubiera molestado que se hubiera quedado como una amistad. Siento que volvemos a lo mismo. Hay que hacer críticas sobre lo que nos ofrecen y lo que nos están dando todo el tiempo. Y casi siempre hablamos de un tema de eran amigas y luego se enamoraron. Entonces, creo que hubiera estado muy bonito, tal vez, que nos lo hubieran dejado como amistad. No lo sé. Vamos a ver qué sucede, porque es Shane. Entonces, siento que a Shane me la van a dejar sola para toda la vida. You're kind of sweet. She's blush. Claro que está blush. Blush, sonrojada. Perdón. Claro que está blush, dice. Ay, fíjate. Te odio por haber dormido con mi esposa, novia, pero mírate. O sea, es que uno se puede arreglar. O sea, ¿y qué más da? ¿Qué fue un acostoncito con el amor de mi vida? Me. Ya cuando tienes que decir enfrente de los amigos, así aclarar que eres amiga, amiga, date cuenta, que evidentemente ya todo el mundo se dio cuenta de que ustedes dos funcionan, excepto ustedes dos. O tal vez sí y te estás haciendo güey. Ay. Se llevan muy bien. No, es que yo sí pensé que iban a ser amigas, de verdad. Qué fuerte es cuando te vulneras con una persona. Siento que cuando te vulneras con alguien es un momento de mucha intimidad. O sea, ese puede ser como un momento en el que justo te abres emocionalmente a alguien y dejas entrar a la puerta pues algo. Puede pasar cuando no están bien definidas las líneas de la amistad. No más digo, pues, cuidado. Ahí se nos fue la oye. Ay, eso estuvo bien bonito porque Tessa está muy triste por lo de su mamá y entonces Shane le prepara como una sorpresita de que le lleva pelis y chelita que me parece un plan hermoso y aquí viene el momento métrico, lésbico. ¡Ah! ¡Chica! No lo hagas, Shane. No la beses. ¡Oh my gosh! ¡Hijo de la cacahuata mayor! No, Shane, pues es que ya, pues es que eso es lo malo de sentirse todas mías. Eso es lo malo, chicas. ¡Ay, esto está buenísimo! Esto sí lo vi hasta que llegué hasta que llegué y le dieron una probadita de su propio chocolate a la Shaina. ¡Ja, claro que no! Que se mamaron con ese, con ese... ¿cómo se llama cuando traen a alguien de la... Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Pero, güey, ¿cómo te atreves a parecerte ahí? ¡Tú fuiste la causante de que Shane y Carmen nos casaran! ¡Tú! ¿Tú me escuchas? No me acuerdo de su nombre, pero tú fuiste. Ahorita me lo van a decir, pero tú fuiste. Y lo sabes. ¡Mírala! Muy sugar, muy cugar. La odio, sea la temporada que sea. La odio. Hay odio en mi corazón para ti. Eso ya no lo vi, eso ya no lo vi. Ven, es que ella lo sabe, sabe que esa vieja es mala, esa hembra es mala. Como que a Tess le dieron un... como un... un cambiazo, ¿no? para esta temporada porque... se ve distinta y extremadamente guapa por... ¿alguien me puede explicar este cambio? Yo la veo, mire, por ejemplo, en esta toma que está detenida. Wow. Tomémonos un minuto de apreciación. ¡Adiós! ¡Se van a dar un beso de amor! ¡Ese sí es un beso de amor! ¡Ahí viene el beso del amor, chicas! Porque el otro fue un beso de... ¡Ay! ¡Me sorprendiste! ¡Ay! Espérate, ¿qué? Así, este ya es del amor, este ya es consensuado, el otro no lo era, pinche Shane. Vamos a verlo. ¡Que no se besaron! ¡Guau! ¡Ey! ¡Guau! Respetando los límites. ¡Guau! ¡Guy! ¡Basta con lo hermosa que te vestes! ¡Basta! basta porque wow es que miren, miren, miren ahí está el doble juego cuando ya alguien te gusta y tienes algo o no, que se yo, siento que sí, como que ya le gustó y ya está la hormiguita ahí adentro ya está el gusanito se dijera, ¿no? y estás viendo que el otro no está funcionando y en lugar de hacer las cosas bien pues empiezas a jugar al día al vivo que siento que es lo que está pasando aquí ya empezó el coqueteo amigoso le podríamos llamar el suave coqueteo el suave coqueteo ay no, ay no me tomó por completo por sorpresa ese beso vamos a disfrutarlo es que los besos con Shane siento que son bien pasionales como que se me hizo algo a la boca pollo, ya ven a Shane le pegó el amor wow wey, que hermosa CBT deténganla por favor alguien póngale un estop a su belleza chicos, bájenle un poquito a la calentura que me acaban de dar Shane siempre tiene grandes escenas de traseros ¿por qué? ¿por qué hacen esto? producción espérate chicas no, es que les digo se van pero en chinga se van así mira siento que Shane es sagitario como que no le gusta que le presionen en cuanto le empiezas a presionar lo empiezas a como a tapar ahí ya valió mal ahí ya da pasitos para atrás así son somos le va a decir que no es que es Shane obvio le va a decir que no ay no Diosito ¿qué va a hacer? ay no ven es que pinche Shane si a veces es lo mismo le dijo que la ama pero no se quiere ir con ella a Las Vegas es que pasa bueno ay o sea está complicado güey o sea está complicado ella ya se enamoraron no ¿qué? ¿nuevo qué? ¿qué pasó? me la dejaron en la cama pausa permítanme un segundo ¿qué acaba de pasar aquí? que alguien me explique qué fue lo que sucedió ¿Tess acaba de dejar en la cama a Shane para irse a Las Vegas? fuertes declaraciones las que estamos viviendo en esta temporada creo que vamos a ver a Shane pagando tanto plato roto que durante años fomentó fomentó porque recuerden que en esta vida todo se paga impactada ok ya me gustó me gustó también la pareja siento que está bien o sea hubiera estado porque fueran amigas bien pero también está bonito que se amen está bonito está rico está qué guapa esta Tess o sea es que bueno a mí me gustan mucho las rubias ya se lo saben ya se lo saben pero sí sí nos gustó muchísimo esta pareja de Tessy Shane qué nos traerá el futuro qué nos traerá la siguiente temporada no lo sabemos pero cariños míos estaremos aquí para verlo cuando salga 2022 yo ya me voy pero como siempre como cada instante de mi vida les dejo a ustedes chinga madre de besos portense muy mal pero cuídense muy bien y nos vemos y nos vemos en el siguiente video de Descarados Oficial que puede ser una reacción puede no serlo puede que no lo sabemos ya me voy bye bye suscríbete a este canal chau 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 assez chau ¡Gracias!